¡El Toro Pístole! ¡Mierro, pierro, papá! ¡Ahhh! ¡Torrito! ¡Y todos preparados! ¡El Campo viene a rezar de los lomos de este torpeadito! ¡Todo el caballo de Mercito Michoal! ¡Fuerte, compa! ¡Abárrate, mijo! ¡Abárrate! ¡Quíntenselo, quíntenselo! ¡Qué barbaridad! ¡Vaya, Caplor! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡Tremendo Caplor, señoras y señores! ¡Este Toro aquí no estuvo, mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Échenle el aplauso al jinete!